En los apuntos viene sujeto y predicado. ¿Cómo analiza y sabe separar sujeto y predicado de una oración? La doctora dice que no sabe ella, ¿cómo es? Cambiando lo que es el nombre del verbo. ¿Cómo? Me has preguntado, ¿cómo se trata? ¿Cómo se reconoce el sujeto de una oración? Cambia el tiempo del verbo. ¿Pero? ¿Pero? ¿Cómo que no? El reloj. El reloj que está en el simulador, ¿cuál es el mismo nombre del total? El total. ¿Eso qué es? Que el tiempo no cambia. Que haya un poco de acero de... Pero el tiempo no cambia. La parte que te cambia, el sujeto. La parte que te presenta igual. El mismo leyó un libro. ¿Qué leyó? No, 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 no. No, no, no. Queremos saber suplejo. La única manera de reconocer sujeto es cambiar el número del reloj. Si está en singular y singular. Leyero. Si yo cambio leyero, ¿qué es lo que cambia? El niño. El niño. Sí, porque no es que el niño leyeron. Ahí está. Los niños leyeron. Pues, esa es la manera de reconocer sujeto. Lo que cambia, un libro puede seguir siendo un libro. Todos leyeron el mismo libro. Pero lo que no cambia, lo que cambia es. Entonces, el sujeto es esto. ¿Otra manera de reconocerlo? No. Me gusta... ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama sujeto y pericado. Me gusta... Esa... Me gusta esa chica. Si cambio el verbo... Gustan. Gustan, ¿qué tendría que decir? No. No. Gustan. Me gustan... Esa chica. Esa chica. Entonces, ¿cómo está esa chica? Hay gente que entiende... Ah, bueno, que lo primero que hay en la relación es sube. Y si no hay nada, ¿o lo dice no tiene sujeto? No tiene sujeto. No tiene sujeto. No tiene por qué ir a su sitio. Es un vicio que queda ahí. Esto es el sujeto. Fijaros que el sujeto es un sintasma nominal. ¿Vale? Un sintasma nominal. Porque es muy, muy sustancial. ¿Vale? Luego hay algunos casos en los que el sujeto no aparece. ¿Sí? Un sintoma. Ahí está. Por ejemplo, si yo digo... Quiero... Ese libro... ¿Cómo sabes que es yo y que no es otra cosa? Porque en español... Porque en español... Hasta ya no me voy a decir... Los verbos ya llevan información sobre... Sobre el sujeto. Como uno lleva la persona y el número. Primera persona en la relación. Mujer también. ¿Quién quiere ese libro? ¿Puede ser él o él? ¿Quién quiere ese libro? ¿Él o él? No sé quién. Pero es familia. Pero hay oraciones impersonales. Que no tienen sujeto de verdad. En algunas se omite, pero en otras no tienen sujeto. Meteorológico. Los verbos de meteorología no tienen sujeto. Llueve, por ejemplo, llueve. ¿Quién llueve? ¿Nadie? No tiene sentido. Llueve. ¿Pero si fuera esta tarde llueve? ¿Cómo? ¿Y si fuera esta tarde llueve? Nada, esta tarde sería un... Un sintoma... ¿Nominal? Y ahora más adelante... Un sintoma de luz. ¡Ah! 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 ¿Te hay un comprobado de desnutrante de tiempo? De tiempo. ¿Vale? ¿Te hay un comprobado de desnutrante de tiempo? ¿Quién llueve? ¿Esta tarde o lo tiene que estirar? Un poco. ¿Luego me tengo un poquito más tiempo? Aquí con otro tipo que es gramaticalizado ¿Cómo? No entiendo la experiencia Hay verbo Hacer Saber Bastar Yo digo Hay mucha gente Esta no tiene su nombre ¿Cuál es lo que hace? Porque es impersonal Impersonal Si yo me les hago a la otra pregunta Si uno lo hace impersonal ¿Puedes ver en el texto que hay alguna lo que es impersonal? Si me gustan los pies 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 ¿Hace frío? ¿Cuál es el suerte? Por favor, no sabe quién ¿Quién hace frío? No es lo que hace Pero no es quien hace frío No es lo que hace Y luego están las impersonales del sexo Del sexo Del sexo Se arreglan zapatos ¿Quién lo ha arreglado? Como que es que hay gente Pero vamos Se me está diciendo Yo arreglo zapatos No se arreglan zapatos Se vende piso No sabe quién lo vende Si no sabe quién lo vende No sabe quién lo vende Y si tú no se vende piso ¿Quién lo vende? El inmobiliario No interesa saber quién lo vende Ya vas al teléfono y ya lo enteras Pero no se hace frío No va a poner el zapatero que está ahí metido Dentro Arreglando zapatos Arreglando zapatos Arreglando zapatos Se hace fotocopia ¿Quién la hace? Porque está allí Pero Vuelvo de semana listo Y mañana Pepita Pepita hace fotocopia No va a cambiar el cartel Todo es fotocopia La vez que llegue Ya que